Para la libertad Vox. Para la libertad están los que son de naturaleza distinta a la extrema derecha, humanistas y progresistas, enviando a los inmigrantes a los centros de internamiento, izando banderas arcoíris en los tejados de las prisiones. Gritan a favor de la libertad de expresión los que la defienden, silenciando los casos de represión cultural, diciendo bien alto y claro para la libertad que ellos son diferentes a la extrema derecha porque no torean en los despachos cantando el caral sol. Para la libertad se manifiestan los que creen en una sociedad igualitaria en los servicios sociales, predicando que la pobreza se sale con espíritu emprendedor y de autosacrificio, mientras los pobres se inmolan arrojándose las llamas antes que convertirse en esclavos del sistema. Para la libertad, en fin, no predice la inteligencia artificial que vaya a venir nada diferente con la extrema derecha a lo que tenemos. Para la libertad ya no estamos nadie, solo el fin. Todos estamos llenos de odio esperando el apocalipsis y la lluvia, la dulce lluvia y un profeta que se muere más ricos, mientras el resto se muere de asco en el corredor de la muerte.